¡Impactante! Ninel da la cara y se defiende. Ni J-Lo podría tener la custodia de ser de sus hijos, de ser así una vida de excesos. Entonces ya reaccionó a la demanda de su ex, que fue lo que dijo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Ninel Conde sale a defenderse después de que dijimos que es muy probable que pierda el amparo por la defensa o más bien por la demanda que hizo Giovanni para ella, escudándose de la vida en excesos que tiene Ninel Conde, porque trabaja muy... Bueno, no dijo trabaja, pero la cuestión es que trabaja, sino que su vida es cuestión de bares y restaurantes y antros y todo nocturno, en donde hay homosexuales, en donde hay alcohol, en donde hay excesos y que son... por eso no puede ser una mamá apta para poder cuidar a su hijo de cinco años. Así es. Entonces, pues bueno, ya tiene la demanda en contra y lo que dijo fue que no puede criar a su hijo en el contexto de que le gusta salir de fiesta, ¿ok? Entonces, está constantemente en estos lugares y bares de diversión, altas horas de la madrugada. Entonces, pues bueno, al final dijo que en la demanda, dijo que Ninel Conde no estaba al pendiente de la educación del niño, que tampoco lo alimentaba y que cuando se ausentaba de su casa, el menor se quedaba a cargo de la hermana de la cantante, ¿no? Entonces, dice que tiene una conducta conflictiva e inestable como una constante en las relaciones de pareja en el caso de Ninel Conde y, pues, se puede traducir en una inhabilitación o falta de actitudes para detentar la guardia y custodia de nuestro hijo menor. Así dijo. Y entonces, pues bueno, Ninel Conde dice, ¿sabes qué? Esto solamente lo... Dios, ¿no? Pues porque, te digo, tiene buena asesoría el Giovanni y había dicho, Ninel Conde, que estaba bien encaminado por políticos. Entonces, una persona le puso en su Insta, Ninel, si tienes buenos abogados, nada tiene que ver tu vida íntima y privada con la educación y crianza de tus hijos. Que los tuvieras aguantando hambres, signos de violencia, viviendo en la miseria, los dejaras con personas desconocidas, es que tú lo pariste, salió de tus entrañas. ¡Qué horror! Y entonces fue donde ya respondió, pues, Ninel Conde, que tiene toda la razón. Bueno, dijo, ahora resulta que las mujeres que trabajamos y tenemos que viajar constantemente no somos aptas para la crianza. Que por tener un trabajo que se desenvuelve, la mayoría de noche es malo para nuestros hijos, porque según esto hay alcohol y homosexuales. Después ironizó y puso como ejemplo a grandes estrellas de la música como Madonna, Thalía y hasta Jennifer López, que dijo, si es así, entonces, pues bueno, eso se llama discriminación y machismo, porque de ser así, ni Madonna ni Jennifer López, Thalía Lucero, nadie podría tener la custodia de sus hijos. Lo cual tiene mucha razón. Finalmente se encomendó a Dios, pues, para que este pleito legal pueda llegar a un buen puerto justo, ¿no? Con justicia. Creo que Giovanni está pensando solo por él, no por el niño, ¿no? Entonces, no me parece, desde mi punto de vista, ya se los he dicho, no meto las manos al fuego por nadie, pero no me parece que Ninel Conde sea un monstruo de madre como para que el niño no pueda estar ahí con ella y pasar la tarde con ella y si tiene que salir a trabajar de noche, pues lo hace. Al fin y al cabo lo deja, dijo que con su hermana, o sea, si tiene quien, quien lo cuida. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto? A mí sí se me hace completamente machista toda la demanda, pero dame tu opinión, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.